hola y bienvenidos a mi canal en este vídeo les voy a mostrar cómo estuve haciendo este vestido para una niña de un año el patrón lo hice trazando la forma de una brusa a papel doblamos la tela a la mitad colocamos encima el patrón y recortamos la pieza del frente recortamos una pieza igual para el foro y en estas dos esquinas coseremos los tirantes recortamos una tira de una pulgada de ancho y cosemos a todo el largo volteamos los tirantes del lado derecho de la tela colocamos ambas piezas con los lados buenos enfrentado sujetamos con alfileres y luego introducimos los tirantes por la parte de adentro y cosemos cosemos por la parte de arriba abrimos ambas telas y hacemos una costura en la parte del foro muy cerca de la orilla como ven aquí en el vídeo y recortamos dos piezas en forma de rectángulo para la parte de la espalda igual recortamos dos piezas para el foro cosemos solo la parte de arriba abrimos la tela y cosemos encima del foro abrimos la tela y cosemos encima del foro del frente del vestido y 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 cosemos una tirita para hacer los lacitos de la espalda para la parte de atrás de la espalda para la parte de atrás del vestido y 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 iguales cosemos tres tiritas en cada lado en la parte central de la espalda cerramos con el foro hacemos como la forma de un sándwich con las tiras dentro en el medio de la tela principal y el foro y cosemos cosemos de nuevo por la parte de afuera recortamos la primera capa de la falda circular esta es la más larga doblamos la tela cuatro veces sujetamos con alfileres para que no se muevan y recortamos doblamos nuevamente y recortamos para nivelar con la ayuda de una regla vamos marcando para que no quede exactamente igual de largo recordamos la parte de la cintura esta es la capa grande hacemos dos capas más siempre una más corta que la otra esta es la capa mediana la segunda capa para la falda para la capa mediana tuve que cortarla en dos piezas porque no tenía suficiente tela para cortar una sola y esta es la última capa la capa pequeña y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es la capa medium y la capa small, la pequeña. Cosemos el cream a las tres capas de la falda. Primero la cosemos por la parte de afuera y luego la doblamos hacia adentro y cosemos por la parte de adentro. Cubrimos con tela las puntas para que no lastime la piel. Cubrimos con tela las puntas para que no lastime la piel. Cubrimos con tela las puntas para que no lastime la piel. Aquí ya está cosida por la parte de afuera. Ahora la doblamos hacia adentro y cosemos de nuevo. Cubrimos con tela las puntas para que no lastime la piel. Cubrimos con tela las puntas para que no lastime la piel. cerca de la orilla. Unimos las tres capas con una costura en la cintura. Para hacer los volantes utilicé tela organza. La doblé varias veces para así poderla recortar varias piezas a la vez. Este patrón para hacer los volantes lo descargué de internet. El patrón es fácil de hacer solo hay que dibujar dos círculos, uno pequeño y el otro más grande y recortarlo de esta forma. Recortamos las piezas para los volantes. Cogí dos piezas, la junté y la fui doblando de esta manera. Hice varios de esto y lo cosí alrededor de la cintura. Cosemos todos los volantes en la cintura. Luego cosemos la parte de arriba del vestido a la falda. Cogí tres piezas de los volantes, los doblé y los fui colocando en la cintura. en un lado de la falda en las capas. Cogí tres piezas de la cintura. en la primera capa coloque dos arriba y una abajo igual coloque tres en la segunda capa y tres en la tercera pero primero coloque una y debajo coloque dos en la última capa cosemos todos los volantes y por último cosemos el foro cubriendo la costura podemos coser el foro a mano o con la máquina y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.